de la voz de Oscar Orlando Peña Guayo, muy buenas tardes, muy buenas noches. Nuestro tema de hoy, perdonando y perdí, perdonando y pidiendo perdón a nuestra pareja. En cabina Silvia Graciela Moreno, amiga y colaboradora de nosotros, teléfonos en cabina 31-22-1190-3647-1883-01-807-275420 y la línea directa para Austin, Texas, 512-215-4909. Nos escuchan en Austin, Texas a través de 95.1 FM y el resto de la comunidad hispanoamericana a través de Cable Radio Network. Aquí en Guadalajara, en el 1040 AM y en el resto de los municipios del estado de Jalisco. En cabina, Silvia Graciela Moreno, psicoterapeuta, amiga y colaboradora de nosotros. Silvia Graciela tiene maestría en sexualidad. Silvia, ¿cómo estás? Bien, Rolando, con mucho calor, porque estos días se han estado bastante calorosos. ¡Qué calor! ¡Qué calor! ¡Qué calor! ¡Qué calor! ¡Qué calor! ¡Qué calor! Sí, pero bueno, es parte de la vida, tiene que haber de todo en esta vida. Mi queda Silvia, una primera reflexión, perdonando y pidiendo perdón en la pareja. Rolando, me parece que a veces nos cuesta trabajo perdonar, porque somos una cultura aquí en México, aquí sí voy a decir aquí en México, muy dados a la víctima, es decir, a sentirnos víctimas, a creer que yo no tuve la culpa, que yo soy víctima, que yo no tuve nada que ver en lo que sucedió. Y como que nos cuesta trabajo tomar nuestra responsabilidad, y en ese sentido, pues nos cuesta trabajo perdonar. Pero creo que más trabajo todavía nos cuesta perdonarnos a nosotros mismos, porque yo me doy cuenta que muchas veces, vamos a poner un ejemplo en el caso de una infidelidad, muchas veces las mujeres la pregunta es, ¿por qué no me di cuenta? ¿Cómo fui tan tonta? ¿Por qué no me di cuenta? Y es un estarse latigando a sí mismas, y creo pues que en el fondo hay mucho dolor por un ego lastimado. Cuando te refieres a muchas mujeres, se enfocan en, ¿por qué no me di cuenta? ¿A qué te refieres? Sí, el cómo no se dieron cuenta que había cierta infidelidad, porque a veces se dan cuenta después de dos o tres años. Esto, por supuesto, puede suceder también con los varones, pero es más frecuente todavía en las mujeres. Y entonces es el, ¿por qué no me di cuenta? ¿Cómo pude ser tan tonta? O sea, te digo, hay, aparte del enojo con la pareja, un enojo consigo mismas por no haberlo advertido, por no, este, a veces inclusive como si también hubiera un poquito de culpa simplemente en el hecho de no haberme dado cuenta. Es decir, debía haber estado más atenta. ¿Cómo no me lo observe? Bien. Entonces nos damos cuenta que para poder aprender a perdonar a mi pareja, necesitaría primero aprender a perdonarme a mí mismo. Yo creo que eso es algo muy importante. Yo creo que sí, Rolanda. Yo creo, así como para aprender a amar no solo a mi pareja, sino amar a cualquier ser humano, necesito amarme a mí misma. Yo creo que también necesito perdonarme a mí misma. Porque mucho de lo que yo hago con los demás es un reflejo de lo que hago conmigo mismo, conmigo misma. Ejemplo. Bueno, pues ejemplo, cuando yo estoy enojada, molesta conmigo, pues suelo estar molesta con los demás. Aunque en realidad, en el fondo, con quien estoy muy enojada es conmigo. Sí. Pareciera ser, Silvia, que un botón de muestra es cuando manejamos. Que de repente, por salir tarde, o por hacerse tarde, o porque no se concretó un negocio, o porque me peleé con mi pareja X, voy molesto en el carro. Entonces mi molestia la lanzo hacia los demás. Sí, claro. Y los demás dicen, mira, ahí viene ese loco que se quiere echar encima de todos. Sí, Rolando, fíjate que algo que yo frecuentemente digo, y creo que es una gran realidad, es que nosotros actuamos en el mundo y tratamos a los demás, y les damos lo que hay dentro de nosotros, lo que hay en nuestro corazón. Entonces si en mi corazón hay alegría, amor, pues eso es lo que voy a dar. Si en mi corazón hay tristeza, enojo, eso es lo que voy a dar. Vamos a ir a un primer corte comercial, amigos y amigas, Y a nuestro tema, perdonando y pidiendo perdón en la pareja, teléfonos en cabina 3122-1190-3647-1883 Son las 7.20 ¿Qué necesitas de mí? ¿En qué te puedo ayudar? Vuelvo a repetir. ¿Qué necesitas de mí? ¿En qué te puedo ayudar? Eso es lo que yo puedo hacer cuando me doy cuenta que no puedo transformar al otro, que no puedo cambiar al otro, que no puedo interferir en el destino y la voluntad del otro. Claro, aunque no me guste. Aunque no me guste, e incluso... Aunque sea mi hijo. Aunque sea mi hijo, o mi madre, o mi padre, o mi esposa. O sea, hay que respetar. Tengo que respetar. Así es. Ayudar a que el otro tome conciencia de que se va a romper la madre, perdón por las palabras. Pero no puedo yo meter la mano. Así es. Porque se va a acabar mi mano, se va a acabar mi brazo, se va a acabar mi cuerpo. Y de todos modos va a pasar lo que va a pasar. Si el otro no quiere cambiar, pues no, no se puede. No va a cambiar. Por ahí, Rolando, creo que había un dicho que decía, este, no se puede ayudar a quien no quiere. Y a mí, fíjate que me gusta mucho una frase de María Montessori, que ella decía, fíjate, la mejor ayuda que podemos darle a un niño es no ayudarlo. Y creo que sí, porque muchas veces interferimos con el proceso del niño o de una persona con muy buena intención. Pero finalmente interferimos su proceso. Silvia, yo quisiera platicarte algo. Un día vino mi cuñado Erick a competir. Estábamos en un rancho, ahí en la selectivos de curso completo de equitación. Entonces había un niño que le decía a su papá que se le ayudaba a abrir una lata de refresco, refresco de lata. El papá estaba ocupado. Yo me di cuenta. Entonces yo le dije, piensa cómo puedes abrir tu lata. A ver, chécale, ¿qué necesitas? Si tus dedos no son tan fuertes, puedes ocupar o necesitar una palanca. Una palanca puede ser un palito, una piedrita, una corcholata. Mira, ahí hay una corcholata. Levántala. Bien. Pon la corcholata entre la tapadera y ahora haz palanca y lo destapó. Perfecto. Ya puede usted abrir una lata de refresco. Claro. Me acuerdo muy bien, porque desafortunadamente al mes el papá se accidentó y murió. Se cayó del caballo y se lastimó y murió. Ok. Recuerdo perfectamente, Silvia, una vez que mi mamá me decía, Rolly, ¿qué te parece el siguiente plan? Nos vamos a ir a comer taquitos de lengua a San Juan de Dios. De ahí nos vamos a ir al cine, al Cine Alameda, que eran dos funciones. Ajá. Y terminando de ahí nos vamos a ir a tomar café y paílado de limón al Deniz. Ajá. Ajá. Que estaba en. Vallarta. Dieciséis de septiembre. Y Vallarta. Y Juárez. Ajá. Que también se ubica como Vallarta. Ajá. Sí, mamita. Sí, mamita, sí, mamita. Entonces íbamos caminando y mi zapato se me desabrochó. Mamá, mamá, mis agujetas. Me dijo, fíjate cómo te lo voy a amarrar. Y me lo amarra. Dice, ya viste cómo. Sí, mamita. Zoom. Y me lo vuelve a desamarrar. Me dice, si quieres ir conmigo al cine, amárratelo y alcánzame. ¡Eh! Mamá, mamá. Sa, 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 zoom. Me amarré las agujetas. ¡Mami, ya pude! Pues córrele, que te dejo. Ajá. Y ya, lógico, caminó media cuadra. Ajá. Y me enseñó a ser autosuficiente. Claro. Bien. ¿Por qué estamos comentando, amigos y amigas, la cuestión de que en qué te puedo ayudar y qué necesitas de mí? Sí, porque muy frecuentemente veo que el otro está en un acto de autodestrucción. Ajá. Lo que puedo hacer es respetar. Respetar. Lo que sí no puedo es quedarme callado. Sí. Puedo emitir con permiso lo que yo me estoy dando cuenta que el otro está haciendo. Ajá. Pero al final de cuentas aplica el libre albedrío. Así es, Rolando. ¿Estamos de acuerdo? Y sabes una cosa, también no tomármelo personal, porque muchas veces veo que el otro se destruye y lo tomo como, me estás haciendo sufrir. Y no me doy cuenta que en realidad, pues el otro no es por hacerme sufrir a mí, sino es porque finalmente es lo que puede hacer, lo que cree que está haciendo. Bien. El tema de hoy es perdonando y pidiendo perdón en la pareja en cabina, Silvia Graciela Moreno, amiga y colaboradora de nosotros. Silvia Graciela es psicoterapeuta con maestría en sexualidad. Tengo dos llamadas. La primera. Anónima, mujer de 32 años. ¿Cómo sacar, cómo sanar, cómo sanar uno mismo cuando el engaño fue con mi hija adolescente de 15 años? Él tiene 47 años, no es su papá. Fueron dos veces. Estoy en el proceso de separación. Hoy mi hija y yo estamos en terapia. ¿Cómo superarlo? Pues yo creo que esa es una buena, ya diste un primer paso muy importante que es ir con un profesional, porque muchas veces para una situación de estas, eso es lo que se necesita. Yo creo que una cosa que ayuda, Rolando, en un caso de abuso generalmente hay mucha culpa por parte de la madre. Y yo creo que una cosa que ayuda es darme cuenta que había una venda en mis ojos. O sea que yo no lo vi, porque muy difícilmente una madre ve eso y accede. Generalmente hay una venda en los ojos ante la cual no se ve. Y muchas veces, y debo de decirlo, aunque a lo mejor por ahí voy a causar alguna herida más grande, muchas veces esto se debe a que muy probablemente en la infancia la madre también fue abusada. Y entonces esa herida infantil hace que no se vea, ¿sí? Entonces muchas veces por eso son cadenas que se repiten. ¿Qué hacer? Primero deberás ser compasiva y decir, no lo vi, no lo vi, ¿sí? Y hablar con la hija, por supuesto, ofrecerle todo el apoyo, todo el respaldo, todo el amor y ir hacia adelante. Pero creo que el hecho de que estén yendo ambas a terapia ya habla de que están en el camino de sanar. Ok. Hay algo que es bien importante, amigos y amigas. Entonces, principalmente yo como mamá, darme cuenta si en un momento determinado, por la diferencia de edad, por el anhelo de la protección, de la imagen de papá, del cariño de papá, muy frecuentemente el abuso sexual está vinculado con la carencia de la figura de mamá o de papá, regularmente de papá. Muy frecuentemente en el anhelo del amor del padre, permito como hija una circunstancia más allá de lo adecuado entre un padre y una hija. Y se presenta el abuso sexual o la actividad sexual con penetración o sin penetración. Donde muy frecuentemente yo como hija pienso que eso es la forma correcta en que mi papá me ama. Algunos críticos dirán, es que es una niña de 14 o de 15, ya tiene conciencia. Perdón. No, no. Cuando hay carencias a nivel de afecto, de amor, de identidad, de vínculo, puede llegar a ser tan doloroso el temor a la pérdida que accedo a incluso cosas donde puedo ser utilizada como forma corporal o como abuso sexual. Esto es bien importante porque a veces creemos que porque el otro tiene cierta edad, en el caso de la hija, de 15 años, de repente podemos pensar que ella accedió a... Hay que ver qué motivó él que pasó lo que pasó. Por supuesto, ahí el adulto es el completamente responsable, Rolando. Hay que ver que en los casos de abuso, aquí en este caso, como ella dice, no era su papá. Pero sabemos que muchos de los casos de abuso infantil es el propio padre biológico el que abusa. Yo creo, Rolando, que aquí hay muchas cosas en juego. Entre ellas y la principal es que no tenemos una buena educación sexual. Que este es un tema del que no se habla. Y que también, precisamente, por esta falta de educación sexual, que nos lleva muchas veces a que la relación de pareja no sea una buena relación, que no haya una buena comunicación sexual, y que esto de alguna manera favorece, propicia que, digamos, muchos hombres, de una manera más o menos inconsciente, empiecen a buscar su afecto sexual en una hija, adoptiva o propia. Bien, vamos a ir a un siguiente corte comercial. Voy a dar parte de la lectura con la que regresamos de nuestra llamada. Luz, 54 años. Tengo tres años de novia. Los dos somos viudos. Un día él dejó el celular y me di cuenta que cuando salí afuera le mandaba el mismo mensaje a tres personas. Hola, mi amor. Ya llegué. Son las 7.34, hora del centro. Continuamos en vivo. Más de uno 10.40 AM, Radio Mujer. El de la voz Oscar Orlando Peña Guayo. Como una forma de reflexión, aunado a la llamada anterior de la cuestión sexual entre la hija de 15 y la persona de 47 años, algo que es bien importante es que nos demos cuenta que si en un momento dado el evento le significó a la mamá y a la hija una circunstancia de crisis, esa circunstancia de crisis no tiene que ser como una pesada losa que tengo que arrastrar el resto de la vida. No tiene que ser como una marca de bruja en la frente o en el corazón. Así es. Por favor, amiga radioescucha, muchísimo cuidado con generar la idea, si es que llegó la idea y si no, por eso lo estamos puntualizando. Muchísimo cuidado si se genera la idea o la culpa de que soy como una bruja para el resto de la vida porque pasó lo que pasó. Son cosas que se presentan en la vida y que puede uno aprender a vivir con ellas. Sí. Más no que se convierta en una pesada losa que vas a arrastrar el resto de tu vida. Claro. Su opinión. Y ahí, Rolando, justamente cabe esto que decíamos al principio, que a veces lo difícil es perdonarnos a nosotros mismos y empezar, ¿por qué no me di cuenta? ¿Por qué no me di cuenta? Mujer, ¿no te diste cuenta? Pues porque no podías darte cuenta. ¿Qué hay? No lo sé, no te conozco, no, pero no descartes también esa idea de algún abuso cuando tú fuiste niña, porque entonces eso hace que haya una venda en los ojos. Inclusive lo que voy a decir es muy fuerte, pero eso hace que inconscientemente busquemos una pareja que repita la historia. Acordémonos, ya hemos hablado aquí muchas veces, cómo las heridas de la infancia van a determinar muchísimo la elección de pareja. Por supuesto, es algo inconsciente. Ninguna madre, en sus cinco sentidos, va a decir, voy a buscar un hombre que abuse de mi hija. Sin embargo, recordemos que las heridas de la infancia son inconscientes y que muchas veces nos llevan a buscar parejas que repitan la historia. Pero justamente es repetir la historia para actuar diferente. Es justamente la oportunidad de romper la cadena. Y una manera de romper la cadena es lo que ustedes están haciendo, hablar de ello, exponerlo, ponerlo en la mesa y más aún todavía trabajarlo terapéuticamente. Porque eso justamente hace que la cadena se rompa para que no pase lo mismo con tu nieta, con tu bisnieta. Bien. Entonces, este ejemplo nos puede ayudar a el modelo de perdonarme y perdonar a mi hija. Ajá. Y perdonar incluso al otro, lo cual no significa que voy a seguir viviendo con él, ni mucho menos. Pero aquí fíjate que una cosa es, Rolando, el perdón, que yo sí creo que es sano perdonar a todo mundo. Por ejemplo, si tengo una pareja que me agrede, yo la puedo perdonar, pero eso no significa que quiero seguir viviendo con ella. Aguas. Perdonar no significa seguir con el castigo. Exacto. Perdonar significa simplemente liberar, es decir, de alguna manera dejar de juzgar y aceptar que lo que pasó, pasó. Y de alguna manera, este, compasivamente entender también que hay una historia en el ofensor. Posiblemente también el ofensor haya sido a su vez también víctima de un abuso. Sabemos que es muy frecuente que la víctima se convierte en victimario. Luz, 54 años, tengo tres años de novia, los dos somos viudos. Un día dejó el celular y me di cuenta que cuando salí afuera le mandaba el mismo mensaje a tres personas. Hola, mi amor, ya llegué. Yo lo perdoné, ya que lo había arrepentido sinceramente, pero hay ocasiones que saco a relucir el pasado y ya no le tengo confianza. Él tiene 60 años, no lo quiero dejar, ni él me quiere dejar a mí. ¿Qué hago? Bueno, yo opino que es importante tratar de dejar el pasado en el pasado, Rolando. Yo estoy consciente, he recibido muchos casos de personas que fueron, pues que vieron alguna infidelidad, ya sea a través, ahora que se usa mucho en las redes sociales o en la vida real, porque no es lo mismo, y que cuesta mucho trabajo recuperar la confianza. Pero yo sí creo que si tú decides quedarte en una relación, es muy importante no estar viviendo en un infierno de estar pensando cada ratito, y si me miente, y si me miente, y si me miente. Creo que es importante ser muy asertivo con la pareja y decirle, no estoy dispuesta a perdonar una vez más, y empezar a confiar. Algo que sugiero también a veces cuando llega el momentito, yo digo, en lugar de atacar a la pareja, escríbelo, haz algo internamente para sacar ese enojo. Pero ya estarlo rematando y rematando con la pareja, no creo que sea algo sano. ¿Por qué se envenena nuestro presente con cuestiones del pasado? Exacto. ¿Y qué caso tiene envenenar a mi presente si estoy con él? Sí, algo que nos ayuda, Rolando, a veces es darme cuenta que yo no soy perfecta. Eso me ayuda de veras a perdonar a los demás. Darme cuenta que yo también muchas veces la he regado en muchas cosas, a lo mejor no de la misma manera, en muchas cosas. Pero imagínate si cierta cosa que tú hiciste te la siguieran diciendo durante 5 años, durante 10 años, no, sería tremendo. Sí. Sí, entonces creo que darme cuenta que no soy perfecta y que mi pareja no es perfecta. Mari, 55 años, desde Austin, Texas. Gracias, Mari. Cuando era niña, 5 hombres intentaron abusarme, pero yo nunca me quedé callada y fui muy fuerte. Cuando mis hijas crecieron, yo las sobreprotegí, las cuidé mucho. Yo me pregunto, ¿por qué las madres abusadas se ciegan? Si ellas pasaron por eso, ¿por qué no están más alertas? Justamente por eso, porque fueron abusadas. Vuelvo a repetir, las heridas de la infancia. ¿Qué hacen? Aquí ya hemos hablado un poquito de esto. Cuando yo recibí alguna herida en la infancia, muchas veces ante una situación similar, haz de cuenta como si la niña tomara el control de la adulta. Y entonces me vuelvo yo otra vez esa niña que fui. Voy a poner un ejemplo que no tiene que ver con un abuso, pero vamos a suponer que cuando yo tengo 3 años, tengo un padre alcohólico que me dice, por ejemplo, Silvia, te subes a la camioneta y yo veo que él está totalmente alcoholizado y yo estoy aterrada, así casi muriéndome de miedo, pero sé que no me queda otra. Y entonces me subo a la camioneta con todo mi miedo y lloro y me siento chiquita, me siento impotente, en fin. Muy probablemente años después, yo elija una pareja que también sea alcohólico y entonces en algún momento se va a repetir esa historia y él me va a decir, Silvia, súbete a la camioneta. ¿Y qué pasa? En lugar de ser como una adulta y decir, pues no me voy a subir porque estás alcohólico y alcoholizado y entonces yo voy a agarrar un taxi, yo me voy a ir o qué sé yo, me vuelvo a sentir como esa niña, entonces me vuelvo a sentir impotente, empiezo a llorar, me empiezo a sentir aterrada y me subo a la camioneta sintiéndome como esa niña. Sí. Porque ¿qué pasa? Que ante un evento similar la herida aviva a la niña y eso hace que muchas veces seamos ciegos ante eventos similares. En el caso tuyo, por ejemplo, fue algo que no sucedió. Por el contrario, tu niña, que en ese momento cuando eras niña, pues fue muy valiente y aquí es bueno también aclarar, aunque ya nos estamos desviando un poquito del tema. Dale, dale, dale. Este, generalmente las niñas que son abusadas o los niños, porque también son niños, son niños que son demasiado bien portados, muy necesitados de afecto y entonces precisamente como una forma de responder al afecto y una forma de obediencia es que acceden a relacionarse sexualmente. En cambio, una niña como tú, que dices que fueron cinco y te les pusiste al brinco, generalmente las niñas que son muy fuertes, que tienen esta valentía o los niños, pues no son abusados, porque generalmente inmediatamente dicen, tú te acercas y voy a decirle a mi papá. Y entonces, bueno, no sé si eso contestó tu pregunta. Bien, antes de irnos al siguiente corto comercial, es importante también mencionar para Mari. Mari, qué bueno que tú lograste defenderte. Lo que es importante es tomar conciencia ahora que tú no hagas la polaridad, que es la sobreprotección. Uno de los puntos clave de niños o niñas abusados es niños y niñas sobreprotegidos, porque los niños y las niñas sobreprotegidos no conocen sus propios recursos para defenderse. Como reflexión, no estamos decretando nada. Vamos a ir a un siguiente corte comercial, 744, más de uno. Son las 749 horas del centro, continuamos en vivo, más de uno, 1040 AM, Radio Mujer. El del abuso, Oscar Rolando Peña Guayo. En cabina, Silvia Graciela Moreno, amiga y colaboradora de nosotros. Silvia Graciela es terapeuta con maestría en sexualidad. El tema, perdonando y pidiendo perdón en la pareja. Nuestro programa se desvió para bien con los conceptos del abuso sexual, con los conceptos de la infidelidad, con los conceptos de la prevención en torno a evitar que nuestras hijas o hijos sean abusados sexualmente. Bien, desde esta perspectiva, en este contexto, Silvia, ¿cómo aplicamos el perdón? Nuevamente, pautas, tips, detalles en específico. Bueno, yo creo que es muy importante. A mí algo que me ha ayudado Rolando a perdonar es, de veras, entender que todos somos seres espirituales. Yo creo, Rolando, que todos, nuestra esencia es la bondad. Solamente que a veces en la vida vamos teniendo tantas heridas que la bondad y el amor quedan así como muy, muy en el fondo. Y encima de ese amor y bondad que es nuestra esencia, pues hay odio, hay ira, hay frustración, hay miedo, hay muchísimas cosas. Y que actuamos desde eso que está ahí, que es el miedo, el odio, la frustración. Y entonces, eso hace que lastimemos a las personas. Y entonces, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, soy una madre cuya hija fue abusada? Yo, ahí la pregunta es, ¿tengo que perdonar? Si a mí me preguntan, yo sugeriría sí. Sí, sí, ¿por qué? Porque cuando yo tengo un resentimiento, cuando yo tengo un odio, pues está también en mi corazón y voy a actuar también hacia otras personas desde eso que está ahí, desde ese resentimiento, desde ese odio. Cuando yo perdono, me libero y vuelvo a contactar con mi amor, que es muy difícil, sí. Sobre todo cuando lastiman a alguien que amamos tanto como es a un hijo. Pero si yo, de alguna manera, soy compasiva y entiendo que esta persona haya sido mi expareja, lastimó también porque estaba lastimado. Eso me ayuda, te digo, a liberarme, a reconocer que lo que pasó, pasó. Y algo que a mí también me ayuda, Rolando, es, yo tengo una idea como muy especial aquí, si ya nos vamos a meter en otras cosas. Yo creo que nosotros venimos a esta vida a aprender ciertas cosas y que de alguna manera elegimos las experiencias que vamos a pasar. Entonces, bueno, a veces una situación tan fuerte como esa trae aparejado un aprendizaje. Entonces, verlo desde esta perspectiva como más arriba, como más espiritual, a mí es algo que me ha ayudado a perdonar y a entender. Anónima, 55 años, un señor. Mi esposa estaba muy enferma cuando, por problemas con mi cuñada, contó que mi esposa tuvo una relación con su propio hermano, que cuando ella, mi cuñada, estaba dormida, escuchaba ruiditos. Mi esposa ya murió al igual que su hermano. Yo nunca hablé con ella ya que estaba enferma. Todo indica que los dos estaban de acuerdo. Yo siempre creí que ellos se querían mucho como hermanos, hasta nos hicimos compadres. ¿Cómo puedo sanar esto? Bueno, primero darnos cuenta que aquí es suposiciones, porque no hay una realidad. A veces interpretamos las cosas, ¿sí? Y por otro lado, yo creo que también lo que decía Rolando es verdad. A veces tenemos tanta necesidad de afecto, tanta necesidad de afecto que podemos confundir las cosas. Desafortunadamente, yo lo mencionaba también hace rato, tenemos tan poca educación sexual, tan poca formación sexual, que eso complica todavía. Decía por ahí, y tanta represión, y como decía por ahí Thomas Moore, que a veces tanta represión lo que hace justamente es que la sexualidad salga por caminos no adecuados. Porque si nosotros tuviéramos más libertad para hablar abiertamente de la sexualidad, si tuviéramos realmente un entendimiento más grande, créanme que nos evitaríamos muchos casos de estos de abuso. Pero como no, todo es tan oscuro, tan escondido, también hay una cosa que es muy importante para el joven que nos habla. No nos está hablando de qué edad. Recordemos que los juegos sexuales es una cosa, y que los juegos sexuales es algo muy común en los niños. Y entonces, a lo mejor estamos hablando de juegos sexuales, y eso pues prácticamente la mayoría los tenemos. Porque justamente como estamos tratando de descubrir y explorar, pues es común que juguemos al doctor y nos toquemos aquí, nos toquemos acá, o que juguemos a, no sé, a la mamá y al papá y que nos besemos. Entonces, hay juegos sexuales y hay abusos. Son dos cosas diferentes. Muy frecuentemente, Silvia, es muy común darnos cuenta que varios de nosotros hemos sido sorprendidos cuando éramos niños, teniendo juegos sexuales, hombre con hombre, mujer con mujer, hombre con mujer, el amigo, el primo, el hermano, el vecino, etc. Esa es una. Dos. Muy frecuentemente, si somos descubiertos en una interacción de juego sexual, regularmente hay una impresión, hay un impacto en el niño o la niña por la sobre reacción de los adultos. Así es. ¿Qué es lo que nos lleva a la culpa? Bien. Muy frecuentemente, cuando yo estoy en este desarrollo de la exploración de mi corporalidad, puedo incluso tener relaciones sexuales con penetración con mi hermano, pensando que esa es la forma adecuada de decirnos que nos queremos. Así es. Bien. El problemón y la bronca regularmente se destapa cuando entro en la etapa de la adolescencia, clama mi forma de pensamiento, de la fantasía hacia la cuestión concreta, hacia el análisis, y entra la culpa como una daga en el alma. Claro. La cosa está en que esta culpa con esta daga en el alma me puede llevar a repetir la acción de forma compulsiva. Como una forma de permanente castigo. Así es. Y no estamos... ¿Estoy exagerando? No, por supuesto que no, Rolando. Bien. ¿Qué hacer? Al final de cuentas, cuando Seth conoció a su esposa, ¿cuántos años tenía ella? Claro. ¿Usted de quién se enamoró? De esta mujer, vamos a imaginar que usted la conoció cuando tenía 20. Para bien o para mal, el pasado de su esposa le pertenece a ella. Claro, y la formó en lo que... Y la formó. En lo que él conoció. En lo que él conoció y de quién se enamoró. Exacto, exacto. Entonces, ¿cómo puedo yo perdonar algo que no fue en mi año? Exacto, y que no fue contra mí. ¿Cómo lo hago? Pues yo creo que aquí, ojalá, este... A esta persona que nos esté escuchando se dé cuenta que efectivamente no fue algo contra mí. Y no... Realmente ahí no tendría ni de qué perdonar. Porque finalmente la mujer que él conoció, pues fue la mujer que vivió esta historia. Y además, insisto, aquí hay muchas cosas, Rolando, para empezar ni siquiera sabemos cómo fue. Y ya no existe, ya no está él ni ella como para que nos digan cómo fue. Bien, otro punto, como reflexión, ¿por qué la cuñada soltó una bomba tan terrible cuando la otra, su hermana, estaba muriendo y no se podía defender? Así es. Habría que analizar cuál era el interés de la cuñada. Perdón, de veras, estoy tan sorprendido con el contenido de las novelas, que hay una serie de ficciones, de trampas, de malos rollos, que pareciera ser que a veces las novelas exageran y creo que no. ¿Sabes qué, Rolando? Yo creo que ahí es muy bueno aplicar el... Hay un cuentito de un maestro que le iban a decir algo, le dice, maestro, tengo que decirte algo que dicen de ti. Le dice, oye, vamos a ver si pasa los tres filtros. El primero, lo que me vas a decir es bueno. No, maestro, no es bueno. Bueno, entonces pasa el segundo filtro. Lo que me vas a decir, ¿estás seguro que es la verdad? No, maestro, no estoy seguro. Bueno, entonces, a ver si pasa el tercer filtro. Lo tercero, ¿va a servirle a alguien? No, maestro, creo que no. Entonces, no me digas nada. Silvia, por favor, usted díganos su teléfono de contacto. Con mucho gusto, es el 33447790. Repito, 33447790. O en el Facebook, Silvia Graciela Moreno López. Estoy a sus órdenes. Nuevamente, su Face. Silvia Graciela Moreno López en Facebook. Silvia, muchas gracias. Gracias a ti, Rolando. Amigos y amigas, vamos a terminar hoy. Espero este programa les haya sido útil. Recuerden que este sábado 12 de abril tenemos nuestra conferencia café, Miedo al Rechazo. Inscripciones a mi celular, lo va a escuchar en un momento. Giovanni, gracias en los controles. Don Ají, gracias en los teléfonos. En la imagen Chuy, en la producción Rosy Muñoz. A todos, amigos y amigas, gracias. Nos vemos. Y nos sentimos. Y nos sentimos. Gracias. 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 Gracias.